Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Octo Expansión Vamos a la estación central Se ha escuchado una puerta, como pudimos ver Al final del episodio anterior Al final del final del juego Y efectivamente Bueno, esto está roto aquí Me llama la atención que te dejen esto aquí, ¿no? Como un... ¡Ah! Puedes recordar la batalla final Eso está guay Y se ha abierto la taquilla 8 Una cosita bastante dorada, ¿eh? Y esto... Examinar ¿Quieres cambiar por el... ¡Lol! Vale Obtienes 4.000... ¡Ah! Están disponibles Serrasa... ¡Lol! ¿Qué dices? Examinar Has recuperado tus recuerdos Si te dejas llevar por ese Famoso ritmo Es verdad que no recordábamos ¿Quiénes éramos? ¿Qué? ¡Lol! ¿Del Splatoon 1? ¡Con los colores originales! ¡Lol! ¡Qué complicado es esto! ¡No me cago en la leche! Con los colores originales ¡Tío! Vale Cuando te quitan la armadura Es complicadísimo, tío ¡Lol! ¡Lolazo, ¿verdad? O sea, sí Chicos, gratis de Rison ¿Verdad? ¡Ostras! ¡Qué complicado, tú! ¡Qué complicado! ¡Claro! ¡Ostras! Me eliminó, tío ¡Ostras! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil, tío! ¡Ostras! 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 ¡Bien! ¡Bien! Agente 3 interior Fuera de combate Dios, que difícil Tío Llevo media hora enfrentándome a esto Media hora, tío Media hora Pero lo conseguí Has vencido al ídolo de tu interior Tu aura despide auras Ahora máximas vibraciones octarianas Obtienes palillo de oro Lúcelo con estilo en tu cabeza Ya nos hemos pasado La octo expansión en su totalidad En su totalidad, tío Cámara Ah, no Quiero... Quiero ir a Cromopolis, tío Tendré que ir a... Al metro Llevo media hora enfrentándome a esto, eh Vosotros habéis visto directamente el combate, ¿vale? Porque a lo mejor habéis visto el primero y luego el último Porque... Vaya tela, tío Luego una vez le pillas el truco Pero es difícil, eh Es difícil Me encanta lo de imaginar Cromopolis en vez de salir Y ya está Ya no te lo imaginas Ya sales Ya puedes salir ¿Sabes? Se han actualizado los escenarios Bueno, vale Padre mía Vaya tela Vaya telita, chicos En fin Vamos... ¿Dónde se personalizaba aquí, no? En la tienda esta Vale, pero lo puedo personalizar aquí Porque tengo muchas cosas, eh Pero muchas cosas, tío Ah, vale No, aquí no, tío En el menú directamente Ya está ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Perdóname que te moleste y esas cosas Pero... Lo que quiero es... Eh... Salir de la tienda Vale, gracias Gracias Esto es lo que quería Nos vamos a vestir como un... A ver, vamos a vivir las diferentes cosas Vale Madre mía, tú El palillo de oro Esto lo voy a llevar de canteo Eso tenlo clarísimo O sea, tenlo clarísimo Fíjate las cosas que puedo llevar Esto está guapísimo, tío Pero es que, ¿ves? Hace falta uno más Los cascos estos son un poco feos ¿Ves? Es que las cosas que dices Mola Solamente llevan tres circulitos Tengo que llevar este de aquí, tío El palillo de oro A ver, con lo que me ha costado conseguirlo Y esto está guapísimo, eh Muy guapo el casco este Muy guapo De ropa Vamos en plan súper octaviano De la vida, ¿sabes? Joder, es que molan un montón, tío Paracaidista Vale, nada Tío, ¿por qué los que molan? O sea, ¿por qué los que molan? ¿Sabes lo que te digo, no? Polo corporativo Es que está muy chulo, tío Esto está muy chulo, tío Lol Lol Y este, que es el más normalito Es el que tiene tres Bueno, ya lo iremos viendo Guau Bota marejada Bota de elite Nada Nada Las del abuelo, tío Me voy a vestir como el abuelo ahora, ¿verdad? La pastibota Claro, la que llevo es la mejor Y de las nuevas no hay ninguna de tres Uh A ver, vamos a ver lo del abuelo Lolazo Hola, pues le queda súper bien Le queda Lol Pero si mola un cacho Súper hipster total Pero mola un cacho Pega muy bien con el ambiente de Splatoon, tío Mola mucho Pero voy a ponerme esto Hombre Hombre, voy a ponerme lo mejor, ¿sabes? Lo que pasa es que esta Me molan más otras camisetas, tío La verdad, me mola ir así, ¿sabes? Pero O así, con esta armadura, ¿sabes? Pastia armadura Dios, lo del abuelo mola mucho, tío Es que lo del abuelo mola mucho, tío Mola mucho Creo que se podían poner más círculos Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cómo se podía hacer Bueno, no es lo que más me gusta, ¿vale? No es la edición que más me hubiese gustado hacerle Pero creo que sí que se podían poner más cositas Tío, porque él como el abuelo mola un montonazo, tío ¿Qué pasa, colega? A ti no te frena nada, ¿eh? Vale No sé si era él Anda, veo que has echado guante a algún super molusco, ¿eh? Hombre, tengo ya no sé cuántos Ya tengo 101 Venga Yo quiero añadir Yo le quiero añadir A Nurasa Dios, es que mola mucho A lo del abuelo, tío No, pero es que yo quiero llevar esto Porque es que eso es ya Que lo has hecho todo al 100% Y eso me mola, tío Pero se lo quiero poner Ostras, es que hay armaduras que molan mucho, tío Esta está muy chula Vale, pero vemos que podemos ponérselas, ¿vale? Así que ya hablaré porque tengo super moluscos para aburrir, básicamente Chicos, hasta aquí ahora sí que sí La octro expansión Espero que lo hayáis pasado muy bien en estos cuatro vídeos que he subido De golpe y borrato con el final Y con el final extra, además, ¿sabes? Con un combate bastante complicado, ¿eh? No te puedes quedar sin armadura prácticamente nunca en ese combate Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Espero que os haya gustado muchísimo esta serie Nos vemos en el canal de directos debajo en la descripción Recordad, chicos, pasad que si hacemos directos bastante a menudo Nos vemos también en el primer canal En Mundo Juguete Y hasta la próxima, chicos Nos vemos ¡Chao!